Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México Vamos a ver ahora vacunación. Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, en las últimas 24 horas se han aplicado 221.510 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 131.601.135 dosis. Este jueves a las 9.01 horas arribó el embarque número 91 de Pfizer-BioNTech con 585.000 vacunas envasadas provenientes de Cincinnati, Estados Unidos, con lo cual suman 41.308.215 dosis recibidas por este laboratorio desde el 23 de diciembre, lo que indica que por tercer día consecutivo arriban vacunas de esta farmacéutica a nuestro país para continuar con el plan de vacunación. La Secretaría de Salud informa que del 23 de diciembre al día de hoy, México ha recibido 172.309.255 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Cancino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. Para obtener tu certificado de vacunación, escribe hola al WhatsApp 551713 0557 y sigue las instrucciones. Recuerda, no hay que bajar la guardia, la pandemia sigue activa y es necesario seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.